Recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifania, Valencia, hoy recorriendo el río Cañoralejo, hoy 21 de junio de 2003, en el día número 21 desde que se reinició la operación del cable aéreo de Siloé con el cantar de los pajaritos, a estas horas de la mañana de este 21 de junio, este recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifania, Valencia, con el río